Así es, perfecto. Aquí dice Emanuel desde Argentina, Pastor Juan Carlos, ¿por qué se llama Reina Valera a la Biblia? Bueno, esa es una versión de la Biblia. Esta específicamente que yo tengo en la mano, no es la original, ¿verdad? Desde que me digan. Fue producto de dos personas que trabajaron en el siglo XVI y a principios del siglo XVII. Finalmente, una primera persona que trabajó para traducir de los idiomas originales, hebreo y griego, al idioma español, tradujo la primera parte, usted puede buscarlo ahí, 1569, lo va a decir siempre en las versiones. Y Casidoro Reina y Cipriano Valera hizo la revisión en 1612. Entonces, se llama Biblia Reina Valera. Casidoro Reina Cipriano Valera. Entonces, es un producto de 31 años, ¿verdad? De trabajo, de revisión. Gente que no estaba desde la comodidad de una oficina o de un instituto. Sino que perseguidos, huyeron de España, llegaron a Ginebra, estuvieron en Inglaterra, viajaron por muchas partes y llegamos a tener esta versión que ha sido revisada muchas veces. Y que fue la Biblia con la cual, en el caso mío, conocí al Señor, leí, ¿verdad? Profetizaba en Reina Valera, en el buen sentido de la palabra. 1960, hoy en día uso 1995. Han habido revisiones, pero como le digo, es una versión de la Biblia. Para mí, una versión literal, aceptada y que defiendo siempre como una versión muy buena. Muy buena. La única, la verdadera. Diría mucho. ¿Lo dices por ti mismo o lo han dicho otros? Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!